Saludos, mi gente, ¿qué tal? Gracias del alma, gracias del corazón por tu apoyo incondicional. Este es tu gobierno, el de tu amigo Canalda, así que estamos en Facebook, el gobierno de la línea, ¿verdad? Y Canalda HD ponlo, por favor, en Facebook y Canalda HD. Así es que estamos en todas las redes potentes que hay en el pueblo, aunque algunos digan que no. Hoy, atención, un reto, un reto, voy a hacer un reto aquí para los precandidatos alcalde. El que rompa el récord de esta entrevista con este precandidato, le voy a hacer la campaña completa gratis, el que lo rompa. Vamos a ver, yo le voy a hacer la campaña gratis, todo gratis, el que tenga más gente que él en las redes sociales. Así es que ya lo saben. Bueno, ya comenzó. Lo graban, lo graban para que digan que a mí me dan dinero, que yo todo lo hago es por el bienestar del pueblo. Así es que está conmigo aquí Luis Durán. Me ha dado trabajo, pero que vean, me ha dado trabajo, pero ya lo conseguí, está aquí. Bienvenido, hermano. Buenas tardes, Canalda. Como tú decías, una entrevista esperada hace mucho tiempo, pero como dicen, lo bueno tarda, porque estamos aquí, sabemos de tu capacidad, sabemos de tu trabajo. Y era un hombre de redes, era el hombre duro de las redes. Y estamos aquí contigo de las redes, de la televisión, un gran comunicador de este pueblo, municipio de Mayo. Estamos aquí, Canalda, trabajando día y noche, por lo que tú has dicho, por ser el candidato y el seguro alcalde del municipio de Mayo. Bueno, el hombre vino dispuesto a todo en el día de hoy, a demostrar que es el más popular. Yo lo voy a decir públicamente. Yo lo voy a invitar a todos los precandidatos aquí. Y ahora, usted va a chequear esta entrevista, porque hay muchas cosas de que encuesta, de que no, eso no sirve nada. Lo que se sabe, usted sabe, para que hablemos la realidad, lo que se sabe es que cada quien le dé me gusta, cada quien comparta, que ahí y opine, ahí usted sabe que usted está hablando con un seguidor suyo. Entonces, si usted tiene un ejemplo, mil gente que comenta y hay que poner el nombre de él, por eso yo estoy diciendo, Luis, ¿cómo tú te sientes siendo precandidato del PRM alcalde? Tú eres el que menos dinero tiene y esto se trabaja con dinero. Dime, ¿cómo tú vas a competir con gente que tiene dinero y tú sin un chele? Dime, explícame eso. Mira, Granalda, la política hace mucho ya ha venido cambiando. Nosotros somos una persona que hemos creado a través del tiempo lo que ha sido una trayectoria de honestidad, de servicio, de vocación de servicio por nuestro municipio de Mao en todas las actividades sociales, culturales, deportivas y de todas las índoles de este pueblo. Nosotros contamos con, creo, y lo puedo decir así públicamente, que de los precandidatos que habemos, el candidato que tiene mejor aceptación de los peledeístas, de las fuerzas del pueblo, de los PRMistas, de todas las personas que no hacen política, se llama Luis Durán. Y eso lo hemos conseguido porque las personas saben de nuestra honestidad, las personas saben que nosotros estamos haciendo política por pasión. Nosotros no buscamos ningún beneficio económico para hacer política. Nuestro compromiso es con nuestro pueblo, nuestro compromiso es con nuestro municipio, nuestro compromiso es con marcar una diferencia y que llegue una persona a esa alcaldía que tenga la capacidad de trabajar por todos los municipios de este municipio de Mao. Y así lo hará Luis Durán porque el compromiso de Luis, yo te repito, es con el municipio y con todas las personas vulnerables, con todos los comunitarios, con los deportistas, con los empresarios, con todo el mundo. Luis Durán va a marcar una diferencia en el próximo cuatrenio cuando seamos el candidato alcalde del PRM y seamos el candidato alcalde de todos los municipios de este municipio de Mao. Bueno, porque hay que hablar de la realidad. O sea, yo trato de no confundir a la gente. El que salga candidato del PRM es casi seguro ganador, si fueran las elecciones hoy. Si tú eres el candidato del PRM, hoy, hoy, ya tú eres el alcalde. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que me pregunto, yo lo que quiero saber es cómo tú te la vas a ingeniar para competir con gente que están en el poder y tú no estás en ningún lado. Mira, yo... Tú eres el PRM, pero no te han tomado en cuenta para nada. Y entonces, ¿cómo? Explícame eso. Nosotros somos unos luchadores y trabajadores de lo que es la política y nosotros tenemos una logística preparada. Nosotros lo que no vamos a es abotar el dinero. Ahora, logísticamente, nosotros tenemos una logística preparada, tenemos empresarios apoyándonos, tenemos personas que cuentan con mucho sistema económico estable que nos están apoyando. Y Luis Durán tiene una logística y está preparado para ir a una convención a dar la lucha que haya que dar internamente y, posteriormente, enfrentarme ya a lo que sería por la alcaldía contra los demás partidos políticos ya, diferentes partidos políticos que presenten sus candidatos. Eso no nos preocupa. Además, mira por qué te digo que a través del tiempo la política viene cambiando. Para nadie es un secreto que años anteriores Andrés Templas se impuso en este pueblo y todo el mundo decía que Andrés Templas era el candidato que no tenía los recursos contra un José Francisco López Chávez que era diputado, tenía recursos, estuvimos dentro de esa campaña y sabemos todo el dinero que se manejó contra un actual alcalde en ese momento que también tenía una estructura y tenía recursos y el pueblo decidió votar por Templas. Lo que está pasando con Luis Durán básicamente es esa misma visión y esa misma dirección que la población tiene. Votar por una persona que le dé garantía de servicio, que le dé garantía a ellos de que cuando llega a una posición no se le va a esconder. Aquí los políticos en muchas posiciones se esconden y se guardan. Luis Durán no busca eso en política. Ahora, Luis, Luis, vamos a analizar algo. En los cajuiles nadie te gana. Eso ahí no hay forma. Dime los sectores, vamos a mencionar por sectores donde tú consideras que tú tienes buen apoyo popular en los sectores. Vamos a ver ahora, tú, según una encuesta, tú eres el mejor valorado a nivel de las redes sociales. O sea, la persona tiene una imagen tuya excelente. O sea, como precandidato a la alcaldía, según las redes sociales, tú estás bien. Entonces, yo quiero que tú me digas si en cuáles sectores, un ejemplo, en Atico, ¿a ti te conoces? Seguro. ¿Tú tienes gente aquí, en Atico? Hay un muchacho que se llama Nelson Reyes que está con nosotros trabajando en Atico, un joven muy, muy valioso de ahí. Nosotros tenemos personas en todos los sectores. Ajá. Si yo te menciono... O sea, tú tienes un equipo de trabajo. Nosotros tenemos... Pero ¿cómo tú mantienes a esa gente? Si un ejemplo... Tú sabes que en la política uno no puede engañarse. Tú no estás en ningún... Que yo sepa. Tú estás seguro. Levanta la mano derecha. No, no. Yo juro que no estoy en ninguna posición del gobierno. No. A ti nadie... Del gobierno te da un chévere. No, no. A mí nadie... Entonces, ¿cómo...? Yo no percibo un centavo del gobierno por ningún lado. Entonces, ¿cómo tú piensas ganar? Haciendo un trabajo social como lo vengo haciendo. Apoyando a la gente. Sirviéndole a mi pueblo. Demostrándole a la gente que cuando yo llegue voy a cumplir con este pueblo. Esa es mi visión. Ahora, yo te menciono a ti en todos los sectores. Nosotros tenemos un equipo amplio de trabajo que no se me puede quedar nadie. Ahora, vamos a ver... Lo tengo aquí. Vamos a ver la entrevista. Vamos a ver... Ponme... Te voy a dar chance para que tú te comuniques con toda tu gente para yo saber ahora mismo cómo anda en Facebook. Tú andas en Facebook. Ponte comunicación. Te voy a dar... Te voy a dar un minuto. Dos minutos te voy a dar para que te comuniques. Ponme a mí. Señores, atención los seguidores de Luis Durán. Ahora mismo estoy en vivo. Estoy en vivo por Facebook. El gobierno de la línea. Yo quiero que toda la gente le den el apoyo a Luis ahora porque voy... Esto no es obligado. Ya Luis aceptó el reto. Que cuál será el... El que lleve más gente a las redes sociales porque ahí es que se puede medir una encuesta seria. Una encuesta seria porque cuando usted opina usted pone su nombre. José Canalda habló Luis Durán alcalde. Ya... Si vota un ejemplo por Joe Andy o vota por el doctor ya no vale porque si usted votó por Luis Durán usted no va a poder votar una sola vez. Así es que ya usted sabe. Quiero que todo... Ponga más los maestros. Así es que póngame ahí. Contróleme al hombre. Contróleme. Así es que vamos a ver cómo anda la entrevista por Facebook de Luis Durán. Luis, ¿tú crees que a ti nadie en las redes sociales sea más popular que tú? No solamente en las redes sociales. En todos los sectores... Pero no, vamos a hablar de las redes sociales. En todos los sectores de este municipio de Mao se escucha la voz por donde quiera Luis Durán. La próxima imagen y el próximo candidato y alcalde de este pueblo. Y resaltar, Canarda, yo tengo simplemente cinco meses trabajando en este proyecto. Ajá. En cinco meses hemos podido lograr esta gran aceptación que tenemos del pueblo y nosotros nos estamos sacrificando. Tú más que nadie sabes que nosotros vivíamos en los Estados Unidos y decidimos sacrificarnos y venir a este pueblo a crear un proyecto político y esto no es un invento, esto es una realidad. La gente percibe y quiere que Luis Durán llegue porque ellos saben de la calidad humana que es Luis Durán y seguirá siendo así mismo si ocupa una posición que yo estoy seguro que la vamos a ocupar. Aquí le mandaron a los Maños Unidos un documento aquí, véalo aquí. El documento de los Maños Unidos que no puede fallar. ¿Con cuánta gente los Maños Unidos o un grupo? Vamos a hacer una firma simbólica de que usted, usted, Luis Durán, si es el próximo alcalde de MAO, ahora yo te voy a decir una cosa, tú tienes un compromiso, yo creo en ti, yo creo en ti, Luis, yo creo en ti. Por eso yo te estoy dando el apoyo porque creo en ti. fírmame este documento aquí. ¿Tú quieres que firmame un documento? Mira, antes de decir, yo quiero resaltar algo. Miren, tú mencionaste a Maños Unidos. Maños Unidos es un grupo que no es político. Ahora, yo tengo grandes amigos en Maños Unidos. En Maños Unidos hay personas que apoyan diferentes candidatos dentro del PRN, dentro del PLD, claro. Luis Durán es parte de esa institución y es una persona que tiene grandes amigos que en lo personal están apoyando a Luis Durán. Ahora, Maños Unidos, como Maños Unidos no es una institución política, eso es algo que nosotros, ese grupo está creado para beneficiar en todos los sectores de este municipio de MAO, a todo el mundo. Nosotros no vemos bandería política. Exactamente. Ahora, hay personas ahí, como tú dices, que están con Luis Durán porque son amigos míos y yo grandemente me siento agradecido con cada uno de ellos que están apoyando, de que tenemos más del 80% apoyándonos, sí. Ahora, no es político el grupo. No, no, no. Para recalcar eso y aclararlo. Porque yo estoy ahí y yo no estoy contigo, yo no he firmado contigo, ahora yo creo. No, ya te vamos a firmar en esta semana. Vamos a hacer un contrato ya de firma con Canal. El hombre duro en las redes, ya me está demostrando la verdad. El hombre tiene a su gente en las redes. No, es mentira, eso es mentira. Es la gente hablando, caballá. No te lleve de eso que la gente dice, veo, veo, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho para que la gente te coja ese cariño que tienes? Porque yo te digo la realidad y por eso, y por eso siempre digo algo. Es que nadie, nadie, ningún político tiene como sobornarme a mí. Yo digo lo que yo siento y la realidad, siempre he dicho la realidad. Ahora que usted haga lo que usted quiera, es usted que sabe. Pero yo digo la realidad. Ahora mismo, ahora mismo, lo pueden decir, lo dije yo responsablemente con Luis Durán, en las redes no sale nadie. Ahora, usted tiene que demostrar que esa aceptación que tú tienes en las redes, eso se convierte en voto. Porque tú no, esto no es a lo loco. No, no es realidad. Entonces, ¿qué compromiso tú tienes con la juventud? Porque tú eres un digno representante de que la juventud lo puede llegar y lo puede hacer bien. Mira, nosotros tenemos un compromiso social y lo hemos venido demostrando. Así como tú expresabas anteriormente, Luis Durán es una persona que no percibe ninguna posición dentro del gobierno. Sin embargo, yo estoy haciendo política. Espérese, que eso faltó. Eso faltó. Espérese. Yo estoy haciendo política. Espérate, te voy a interrumpir. Eso faltó. Levante la mano derecha ahí. Usted no recibe. Oiga, sí, atención, toda la gente que esté en el gobierno. Bueno, chequenme a Luis Durán a ver si es verdad que él no está en ningún lado. No, ninguna nómina. Sí, pues hay gente que nos dice que no está y cobre. No, no, nosotros somos una persona seria y de frente con este pueblo. Como la vaina. Yo no percibo ningún incentivo ni siquiera del gobierno. Ahora, yo soy PRMista y he apoyado toda una vida al PRM y al presidente Luis Abinadé. Trabajé por mi gobierno, el gobierno que actualmente está. Ahora, que Luis Durán esté en el gobierno, yo no estoy en el gobierno. Ok, entonces, vamos, motive a su gente. Te repetía. Yo quiero, espérate, yo quiero, porque estamos trabajando para las redes sociales, para el canal 26 y para el canal 61 de Maho Cablevisión. Entonces, yo quiero que tú le digas, a ver si es verdad, que tú rompes récord de rating en las redes sociales. Dile a todo el mundo que le dé me gusta y que comparta. Dígalo usted mismo ahí. A mi equipo de trabajo, a la persona que sigue en este proyecto, que sigue en a Luis Durán, que comenten y le den like para demostrar en la canal que nosotros somos el candidato, que no tenemos ningún miedo de nosotros ir a un medio de comunicación, de enfrentarnos a una encuesta popular en las redes sociales. Usted no le tiene miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo estoy con Dios y el que está con Dios, las cosas le salen positivamente bien. Por eso nosotros seguimos recibiendo día tras día el apoyo de muchos dirigentes, de muchas personas que no hacen política y que hoy en día están con Luis Durán. Si algo tiene Luis Durán es un voto duro de aquel que no va a una reunión política, que no se involucra en la política por diferentes razones, pero sí cree en que Mao merece un cambio, pero de una persona que reúna las condiciones y tenga los valores para ser representante de este pueblo. Aquí no se puede inventar. Aquí hay muchas personas que creen que la política se puede hacer desde un punto de vista para engañar a la gente. Luis Durán no viene a engañar a la gente de este pueblo. Luis viene a trabajar por este pueblo y a demostrar que es una persona que tiene valores humanos para demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes. No importa que tú manejes un presupuesto de uno, de cien, de cinco, de cien millones. Cuando tú eres una persona que tiene tus manos limpias y has creado una trayectoria de vida seria, honrada y humilde, a ti nada te va a corromper. Esa es mi posición y esa es la posición de Luis Durán con este pueblo. Bueno, yo esto viene candela, estamos apenas comenzando y yo lo dije, yo voy a invitar si quieren, si quieren, al doctor, el amigo tuyo, ¿cómo se llama? Mi amigo, Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. Van más de 35 comentarios en dos o tres minutos que dijimos y llegamos a la entrevista. Y sin anunciar, y sin anunciar. ¿Cuánta gente ha compartido? Cuánta gente nada más compartida. Vamos a compartirlo, la gente va a comenzar a compartirlo ahora. Eso nada más, eso lo veo yo solo, eso no lo ve más nadie porque yo soy dueño de la red. Pero los comentarios están ahí, la gente está ahí comentando y apoyando este proyecto. Que lo compartan, que lo compartan porque es bueno que la gente conozca porque Luis es duro en los barrios, pero Luis necesita hacer un trabajo que yo solo humildemente les recomiendo que hagan un trabajo para el centro de la ciudad y para el casco urbano aquí, aquí, en el centro del pueblo. Siento que es una de las debilidades de Luis, pero yo lo que me pregunto y como que no me da, ¿cómo tú vas a enfrentar a Joendim Jiménez? Un ejemplo, ¿tú crees que tú tienes más gente que Joendim? Yo voy a enfrentar a los compañeros, no solamente a Joendim, con un discurso de transparencia, de humildad, de solidaridad. Vuelvo y te repito, mi preocupación no es el dinero, el dinero está y va a estar ahí, para ir al proceso que haya que ir. Ahora, yo estoy creando un proyecto político de propuesta, visitando todos los sectores vulnerables de este pueblo, visitando a todos los comunitarios, diciéndole quién es Luis Durán, qué va a ser Luis Durán, qué quiere lograr hacer Luis Durán, y voy a presentar a partir de enero, ya cuando la campaña oficialmente se abra, lo que es un proyecto municipal con las principales necesidades de los comunitarios, porque aquí no hagamos nada con hacer política y decir, yo voy a construir un puente sin saber si eso es una prioridad. Yo voy a construir las necesidades que hace falta en este pueblo. Eso va a ser Luis Durán. Yo no tengo miedo de enfrentarme a nadie en ningún proceso convencional. Nosotros abogamos a eso, que el partido tenga la capacidad de enviar a sus dirigentes a que demuestren la capacidad política que tienen, la capacidad dirigencial que tienen y la capacidad de liderazgo y que vayamos a una convención y que gane el mejor y gane quien gane. Tenemos que abrazarnos todos después para seguir reteniendo la alcaldía. Ahora, hay que transformar a Mao. Hay que crear una nueva visión y hay que llevar a alguien que esté dispuesto a crear una ciudad mucho más cultural, mucho más embellecida, una ciudad donde el tránsito pueda descongestionarse. Vamos a trabajar muchas cosas positivas por nuestro pueblo y estamos haciendo eso, Canarda. Así que, yo no tengo temor a nada. Mi temor es ir a un proceso y yo lo voy a ganar. Una pregunta, una pregunta. Si se hace una encuesta ahora mismo, seria, porque las encuestas que se están haciendo no son confiables. Ahora mismo tú estás teniendo una respuesta buena, aceptable. Pero hay que decir algo, esto fue una entrevista sin anunciarse, yo le digo 100% garantizado de que yo no anuncié. Luis me confirmó fue hace media hora, una hora, fue que me dijo voy para allá. Esto es sin anunciar y sin nada. Ahora, en el transcurso del día, ya cuando él se mueva a nivel de su gente, la entrevista puede subir. Pero, si se hace una encuesta, ¿tú crees que ahora mismo, ahora, hoy, 15 de diciembre del año 2022, tú estás en primer lugar? Indiscutiblemente, eso es una realidad y es como te vengo diciendo, el trabajo que nosotros hemos venido realizando es lo que nos ha dado a nosotros la garantía de que las personas sigan apoyando y sigan apoyando a Luis Durán. Y día tras día, donde quiera que me muevo, sea en mi negocio propio, sea yendo a un banco, sea yendo a un play, sea yendo donde quiera que voy, la gente manifiesta en el deseo de apoyar a Luis Durán, el deseo de apoyar a un joven que aunque no esté en el gobierno, que digan que no tengo los recursos económicos para aspirar, la gente entiende de que la política cambió y nosotros estamos preparados logísticamente, siempre lo recalco, para enfrentar cualquier proceso convencional y posteriormente ya en el proceso ya de elecciones, pero la gente lo que más quiere es una persona que lo escuche, una persona que cuando llegue ahorita a esa alcaldía, abra las puertas de esa alcaldía y no solamente ahí, sino que nos vayamos a los barrios para que la gente toque y para que la gente sienta lo que es una persona sencillo, humilde y que quiere trabajar por nuestro pueblo. Ese es Luis Durán Ganarda, que no le tema la mejor duda a nadie y nosotros estamos en primer lugar, no ahora en diciembre, estaremos en enero, en febrero, en marzo, en abril y el día que convoquen y el partido diga que hay convención, ese día Luis Durán ganará en primer lugar. ¿Cuándo va a ser la convención? Entonces tú le diste Gabela y lo vamos a chucar, porque estamos hablando en ambiente artístico, entonces tú le diste Gabela y ahora le va a pasar por encima a todos. Yo, tú sabes que residía en los Estados Unidos, estaba en Estados Unidos y decidí venir a crear este proyecto y estamos aquí. Yo dije, los de adelante no van lejos, si los de atrás sabemos correr bien. Luis Durán ha sido un político porque mucha gente entiende que yo soy nuevo en la política, yo vengo de una trayectoria política con José Francisco López Chávez, yo vengo de la juventud del PRM, PRD en aquel entonces, JTRED y vengo creando una trayectoria de servicio y solidaridad de mis propios recursos económicos, de los recursos que Dios me ha dado la oportunidad de poder percibir, de poder recibir y dependiéndome de cada una de esas cosas. Imagínate si he podido hacer eso desde afuera, ¿qué no podrá hacer Luis Durán cuando ahorita ocupe una posición por este pueblo y para beneficiar a todos los sectores de este municipio de Maho? Ahora yo sé que tú estás bien preparado, yo te voy a felicitar porque tú eres una persona que va a ser un alcalde que habla inglés perfectamente, correctamente habla inglés. Dímelo, dámelo un saludo a toda la gente, los demás no pueden hacer esto, lo que hace Luis Durán, mándamelo un saludo a toda la gente que estén viendo la transmisión pero en inglés para que visiten a Maho, para que visiten a Maho, una exhortación internacional porque yo sé que tú vas a poner... Eso te lo vamos a deber porque realmente el hablar fluido el inglés lleva un proceso y tú sabes que nosotros en Estados Unidos estamos manejándonos poquito a poquito con el inglés pero no defendemos, eso ya lo vamos a trabajar pero tú puedes estar seguro que cuando lleguemos a la alcaldía si tenemos que visitar Pares, Sonua, todos esos condados y hablar inglés, vamos a hablar inglés. El único que... Eso no es problema de eso, o sea que tú eres el único que conoce todos los estados de... vaya a la redundancia de Estados Unidos para tú solicitar algún tipo de ayuda un ejemplo, yo sé que tú estás muy pegado en Pares, en Newell también y donde más por ahí que tú... En Nueva York, en Nueva York hemos visitado personas que han sido concejales de dominicanos. ¿Cuáles concejales han sido amigos tuyos así de personas? Yo sé que Alex Mende, ¿verdad? He tratado a Alex Mende al propio Vélez también que yo sé que tú lo conoces. No, ese es pana mío. Esa persona no hemos tratado, hemos hablado. Alex Mende es con quien más he tenido acercamiento donde hablamos, le hizo un reconocimiento a nuestro eterno líder José Francisco López Chávez donde nosotros estuvimos presente en los Estados Unidos con Chávez ese día y Alex Mende realmente tuvo un gran apoyo y una gran distinción a ese gran líder José Francisco López Chávez que quiero decir que hoy está cumpliendo ya 10 meses de su partida una persona que todas las personas que me conocen saben el respeto la amistad que unía a Luis Durán con López Chávez y si hoy Luis Durán está en política y si hoy Luis Durán puede exhibir esa forma de hacer política de servicio social la aprendí de ese hombre un hombre que para esta provincia demostró que servía y demostró que todo lo que él podía canalizar y hacer era en beneficio de lo más vulnerable de su provincia de Valverde estamos lamentablemente sintiendo la farta de un gran líder político como lo fue José Francisco López Chávez pero aquí están sus retornos que estamos trabajando para demostrar lo que aprendimos del profesor y vamos a seguir la línea que él nos enseñó a nosotros lo que es hacer política de servicio social en este pueblo ok Luis ¿cómo anda la relación y hablando de López Chávez que en paz descanse mi gran amigo López Chávez ¿cómo anda la relación entre tú y su esposa que también está en política y es la ¿qué es lo que ella es? ¿presidente del partido? ella es la actual presidenta provincial del PRM realmente entre yo y Marta ha visto toda una vida una relación estrecha una persona muy amiga de mi familia mira Marta está apoyando todos los candidatos que están dentro de ese proyecto político el proyecto político de Chávez ahí ya vemos tres precandidatos está el compañero Ramón Rodríguez está el gran amigo Amelio Rodríguez también aspirando y está Luis Durán y ella ahorita el que mejor popularidad tenga va a asumir ese proyecto y yo 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 Jovendi no era de esa corriente política en este entonces pero Jovendi también está aspirando Jovendi es un gran candidato un gran amigo que nosotros respetamos también un luchador del partido y nosotros valoramos todos los candidatos pero no nosotros no hay problema pero no sale contigo eso lo vamos a demostrar en un proceso convencional quien podía y quien no ah ok yo espero que yo creo yo creo mi visión mi visión que a la hora de 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 que Marta se recueste de la almohada y vea a Luis Durán yo creo que ella va a sentir porque tú sabes que eso eso influye mucho el pensamiento esos pensamientos